La Comisión de Fiscalización reconsideró su decisión sobre el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. Ya no será contra sólo cuatro miembros, sino contra los siete. El legislador independiente, Bruno Segovia, cambió su decisión y denunció ofrecimientos por su voto. Patricio Díaz nos informa. Esto es casi una costumbre en la Comisión de Fiscalización. Esta vez, la discusión fue entre Combs Córdoba del Correísmo y el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio. Sucedió en el marco de la decisión que debían tomar sobre si mantenían el juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana sólo contra los cuatro vocales de mayoría. ¿O lo hacían contra los siete? Solicitar la reconsideración. La semana pasada la Comisión decidió que sólo se debía juzgar a los cuatro miembros de mayoría y no unificarlo con otro proceso que incluía a todos. Esto tuvo el respaldo del Correísmo, el Partido Social Cristiano y el independiente Bruno Segovia. Pero ahora, él cambió de parecer. Y explica por qué. Para el juicio político necesitamos 70 votos. Se van los que están ahora y en los otros ya no hay los 70 votos. O sea, ya no se van. Entonces, ¿qué prefiero yo, queridos ecuatorianos? Ahí sí, que se vayan todos. Con su voto se tuvo los cinco necesarios y el juicio se unificó. Bueno, Segovia asegura que no ha llegado a ningún acuerdo por cambiar su voto. Sin embargo, señala que sí recibió propuestas. Como yo no acepto, se fueron a visitar a mi compañero Jaco Pérez, a mi amigo, a mi compañero, a mis líderes. Pero yo... Y le hemos ofrecido hasta un ministerio. Desde el Correísmo, que no estaba de acuerdo con que se juzgue a los siete, expusieron sus preocupaciones. El cambio del voto de Bruno Segovia quedará en su conciencia. Entonces, nosotros ya habíamos tomado una decisión. Así, el juicio político se inicia y va contra el presidente del Consejo de Participación, Hernán Ulloa. Y los vocales, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira, Iber Estupiñán. Y ahora también, contra Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero. La situación es...